bienvenidos hoy les enseñaré a mejorar la apariencia de los íconos en windows 2000 con una utilidad conocida como revolutions pack dejaré un enlace de descarga en la descripción para hacer que funcione necesitaremos de tres cosas tener internet explorer 6 con service pack 1 y el service pack 4 ya instalados y soporte para 32 bits de colores una vez cumplimos con esos requerimientos podemos empezar primero descomprimimos el archivo en cuestión luego ejecutamos el que dice setup rp nos va a aparecer esta ventana como podemos ver aquí tenemos una opción que dice toolbar update esto lo que hace es poner los iconos de windows xp en el explorador de archivos a mí personalmente no me gusta así que lo voy a dejar desmarcado para instalarlo le hacemos clic en next esperamos y cuando diga finished podemos cerrarlo es probable que windows se queje de que se modificó el sistema pero no te preocupes nada más lo vamos a ignorar y reiniciamos para que se apliquen los cambios y con ello ya tenemos iconos de mejor calidad en windows 2000 les voy a mostrar varios ejemplos de esto con esta captura de pantalla eso es todo por ahora muchas gracias por ver este vídeo y y y y y y